Hablamos ahora del tenis de la cucuteña María Camila Osorio que recientemente se destacó en los Juegos Olímpicos de la Juventud cumplidos en Buenos Aires, Argentina y ahora competirá en el territorio chino. La tenista cucuteña Camila Osorio ya se encuentra en territorio chino en donde afrontará el torneo de maestros que se cumplirá del 24 al 28 de octubre en Chengdu. Este año ha sido muy bueno para mí, muy positivo desde el inicio de año que me llevé cinco títulos en grado uno, ahora la medalla de bronce en los Juegos, gracias a Dios me ha ido excelente, las seis milíos open, creo que voy por muy buen camino, pero este es el comienzo. En esta competencia participan las ocho mejores tenistas a nivel mundial. El año pasado la cucuteña disputó su primer torneo de maestros donde obtuvo la quinta casilla gracias a su excelente actuación. Nada, como te decía, no voy a decir, obviamente voy con el sueño y con la ilusión de quedar uno, o sea, de ganarme el torneo, pero voy a disfrutarlo, voy a disfrutarlo al máximo y como decía hace un rato, si disfruto y doy lo mejor de mí, los resultados se van solos. La raqueta cucuteña actualmente es la número siete en el ranking mundial de la ITF categoría junior. Se espera que termine el año con excelentes resultados como los ha tenido hasta el momento.